Quizás la primera poda, por aquí decirlo en cacao, es la parte de formación. Estamos hablando de que la planta de cacao va a estar ahí presente por muchas décadas, por muchos años. Entonces, la parte de formación es la que vamos a iniciar y la parte de mantenimiento, que si bien esto no está hecho en piedra, es sujeta a un dinamismo, siempre vamos a mantener lo que inicialmente era. Entonces, la parte de formación es sumamente importante porque le vamos a dar la forma a la planta, no la vamos a dejar crecer a libre albedrío, sino que vamos a tratar de dominar ciertos crecimientos y ciertos comportamientos. De aquí ya prácticamente empezamos con nuestros principios básicos, que es la parte del equilibrio, la parte de la apertura de copa, la futura apertura de copa, porque no la tenemos, pero tenemos que ir comenzando pensando en eso. Entonces, si vemos esto, esta planta, que es una planta que está en condiciones ideales para formarla, que pues vamos a empezar en eliminar ciertos tipos de ramas bajeras. O sea, a mucha gente no le gusta tener una planta muy baja, le gusta tener una planta más o menos alta. Entonces, vamos a empezar por eliminar ciertos crecimientos que van a tender a plegarse sobre el suelo, y entonces nos van a dificultar ciertas laburas. Todas las plantas de cacao son diferentes. Para estos aspectos, escogemos una planta sumamente difícil en el criterio de elegir. Pero quizás eso es lo más importante, que vayamos desarrollando los criterios. Ya les digo, no hay una forma que diga que la planta tiene que quedar así o asá. Lo importante es que domine criterios. Entonces, vamos a empezar por eliminar esta ramita. ¿Ves? Que si bien es cierto, se ve muy bonita y todo, pero tenemos que ir empezando por dominarla. Recuerden que en cacao no debemos de tener la rama superpuesta. Entonces, si ustedes ven esta rama con respecto a esta, esta está encima de la otra. O sea, nos va a crear cierta sombra en medio. Entonces, cuando vayamos más adelante y veamos la parte de mantenimiento, Vemos el criterio de apertura de copa y ahí vamos a tener una rama en medio que nos va a dar cierta condición de sombra. Entonces, ¿qué hacemos? De una vez, ¡pap! La eliminamos y tenemos una planta mal balanceada. Si bien es cierto, pareciera una carajada muy rusa, no nos debemos de preocupar. Vean la cantidad de ramas que tenemos para elegir. Entonces, vamos a ir pensando en esos criterios, en darle cierta apertura a la rama. Y de una vez, tenemos que ir pensando en que, si bien es cierto esta rama es parte de la parte apical, es la, eh, cualquiera diría que es muy bonita y todo, pero lo que necesitamos es un balance entre todas, que todas creen igual, no que una supere la otra. Entonces, siempre que hagamos un corte, debemos de hacerlo debajo de la yema. No pensamos, no debemos de hacerlo, vean, vean las ramitas, vean, vean. Vamos a formar la rama, la devolvea de esta ramita que busca para el medio. Tenemos que buscar cierta apertura. Más adelante podemos ver de que a la planta podemos hacerle ciertos engaños, dependiendo de, de la fenología del estado en que esté. O sea, podemos decirle a la planta, ya te pasó esta época, tiene que entrar en la siguiente época. Pero eso poco a poco, si bien es cierto fenológicamente ya no está en condiciones de producir, si más adelante la vamos a ver. Y no se preocupen por las ramas que le quitamos. En cualquier, aquí van a ver que las ramas van a tener, van a ver cualquier cantidad. Vean lo que se llama las ramas superpuestas. Es equilibrio. Entonces buscamos una planta, un árbol más equilibrado y por ende una plantación más equilibrada, en base a todas. La, la planta en 15, 22 días se vuelve a vestir otra vez. Entonces, de ahí que veamos la parte de mantenimiento, como una, como una forma de mantener, lo que inicialmente comenzamos con una fuga de formación. Es una planta que a, a mi criterio, a cualquier criterio prácticamente está equilibrada, en el sentido de las dos ramas principales y el montón de ramas que pueda emitir. Vean, pareciera un poco drástico, pero así es. Esto nos va a echar la cantidad de ramas que nos pueda elegir. Lo otro es, lo otro es, la, que no hay una, no hay una definición, decir, ok, la púa la vamos a hacer en tal edad. Generalmente es cuando la planta lo requiera. O sea, la altura que hagamos las púas de formación, y eso, eso es algo muy definido, porque va muy acorde con el despunte. Entonces, en el despunte vamos a hacer unas ramas más altas o ramas más bajas. Eso es a criterio de, a gusto de cliente. Entonces, esta planta se ramificó muy baja. ¿Sí? Se ramificó muy baja. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hay esas plantas que probablemente se ramifiquen más arriba de la rodilla, a la altura de la cintura. Entonces, aquí vamos a tener una gran variedad de árboles. Entonces, pero, y son condiciones muy especiales de cada, de cada planta. Entonces, vamos a aplicar los mismos criterios siempre en una planta alta que se ramificó alta o una planta que se ramificó baja. Entonces, más adelante podemos ver esta planta completamente vestida otra vez, y podemos pensar en mantener la forma que inicialmente le quisimos dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!